Muy bien, muy contenta de poder estar aquí con nuestros amigos de Friend Cartin, este evento que se hace aquí en Atlatlaucan. Hoy nos acompaña el embajador de la India, a quien le damos la bienvenida, y toda la comitiva de la embajada. Decirles que nos sentimos muy contentos de que el cartódromo nos haga parte de este evento. Justamente es lo que buscamos, que Atlatlaucan se tenga esa proyección para que las demás personas de los municipios aledaños nos conozcan. Este es un espacio que busca abrirse también para jóvenes, niños, niñas, y que en algún momento dado es lo que estamos platicando con los organizadores y los socios de aquí del lugar, que podamos tener apertura para que el ayuntamiento pueda tener a lo mejor algún tipo de convenio con el cartódromo y puedan aprender de este deporte tan padre. Ya estamos en pláticas, quisimos primero apoyar este evento al 100%, y una vez que termine el evento vamos a dialogar sobre algún posible convenio.